El psicoanálisis es un proceso que pocos entienden y hay muchos mitos alrededor de él. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar con un especialista que nos dirá en palabras sencillas de qué se trata. ¿Qué es el psicoanálisis? Y a partir de ahí se abre un poco el horizonte de cuáles son las situaciones de vida que participan en un momento dado en el dolor, en la frustración, en la desadaptación, etc. Esto no es una cosa intelectual de conocimientos, de sabiduría, etc. Es más, hay una definición del psicoanálisis que se llama es una experiencia emocional correctiva. Quien tiene disposición a eso puede ser un paciente para el psicoanálisis. Lo que tiene sobre todo un psicoanalista es una gran capacidad de escucha y de comprensión. El instrumento del psicoanalista es la palabra. La unidad de trabajo de una psicoterapia de tipo psicoanalítico es una sesión que debe durar aproximadamente 45 minutos. Puede ser un año, dos años, tres años. Claro, el efecto terapéutico, porque esto es importante decirlo, se nota desde las primeras semanas de tratamiento. Antes de ser psicoanalista, hemos sido pacientes por años en psicoterapia, psicoanalítica, para estar más sanos, para conocernos mejor y entonces estar más preparados para ayudar a otros pacientes. Revisarse uno mismo nunca está de más. El psicoanálisis es una de las herramientas que nos ayuda a hacerlo. La idea es que uno se sienta bien con uno mismo, porque ya sabes, lo importante es saber vivir. Revisarse uno mismo nunca está de más. El psicoanálisis es una de las herramientas que nos ayuda a la nuestra persona para transformer también sur la automatización. El psicoanálisis en Harlem... El psicoanálisis...